Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar. Yo soy Jessica Hasbun. Aquellos que nos sintonizan aquí en el país, les damos la bienvenida. Y también aquellos que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, gracias por acompañarnos. La República Dominicana solicitó esta noche ante el Consejo de Seguridad de la ONU la creación inmediata de una fuerza robusta con la suficiente capacidad para implantar la paz en Haití, al tiempo que culpó a las bandas armadas de obstaculizar la ayuda humanitaria y de crear las condiciones para propagar el cólera en el vecino país. En su intervención, el canciller Roberto Álvarez destacó lo siguiente, que las bandas criminales controlan el 60% del territorio de Puerto Príncipe. Además, que los grupos armados impiden la vacunación contra el cólera. Y al menos 2.000 personas han precisamente fallecido por el brote de cólera que vive el país. Y el 32.4% de los partos en hospitales de la República Dominicana son de migrantes haitianas. Vladimir Núñez nos tiene los detalles. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, fundamenta su posición en que las bandas armadas mantienen un bloqueo impidiendo que la población haitiana reciba la asistencia de la comunidad internacional. Ante esta situación nos preguntamos, si la violencia dificulta entregar vacunas y combustible, ¿cómo podrán repartirse los alimentos para alrededor de 5 millones de personas en riesgo de sufrir inseguridad alimentaria aguda en el 2023? En su participación en el organismo internacional, el diplomático lamentó que las bandas obstruyan el acceso de la población a los servicios básicos. Hace tres meses, bandas criminales bloquearon la terminal portuaria de Baró, impidiendo la distribución de combustible, dejando sin energía eléctrica a gran parte del país. Señores, en el área de Puerto Príncipe, de acuerdo a nuestras fuentes, prácticamente todos los bebés en incubadoras murieron, así como la mayoría de las personas que necesitaban oxígeno. Además, el canciller responsabilizó a esos grupos armados de establecer las condiciones para que el cólera se expanda en el territorio extranjero. Hace pocos días, llegó a Haití un cargamento de 1,2 millones de vacunas para combatir el brote de cólera, que en pocos meses ha cegado la vida de por lo menos 2.000 personas. Pero, de nuevo, la violencia obstaculiza su adecuada distribución. Álvarez dijo que en Haití no hay condiciones mínimas para celebrar elecciones que permitan mitigar la crisis que sacude a ese país. Durante la reunión diplomática, la ONU pidió a los países considerar el embrío de fuerzas Haití, mientras que el gobierno de Puerto Príncipe solicitó la intervención para recuperar el control en ese territorio, y aunque han impulsado conversaciones Estados Unidos y Canadá, hasta el momento no han mostrado intención de encabezar la operación. El canciller Roberto Álvarez reiteró que la solución a la crisis haitiana no está en las manos de la República Dominicana, sino en la comunidad internacional, que debe establecer fuerza de paz en ese territorio, que hasta el momento se encuentra bajo el control de los grupos armados. Vladimir Núñez, Noticias S.I.N. Cause what you noticed it didn't say before we do them Motiv a Q-existinn. Te on them and you talked when you think can easily be captured in theaction of Mattчики, Always group to the power of Mitte.